La propuesta nuestra de Broker Digital es un poco diferente. Es, espérate un ratito a que nosotros encontremos una oportunidad, negociamos con la inmobiliaria como si fuésemos a comprarle todo el edificio completo, porque somos una comunidad de inversionistas que tenemos la fuerza de una gran empresa o de una gran family office. Y negociamos precios, mejores precios, mejores condiciones, mejores beneficios, más bonos, más flexibilidad, y negociamos un paquete por una X cantidad de unidades o el edificio completo puede ser también. Y eso, lógicamente, nos da mucho poder de negociación y ese poder de negociación lo traspasamos íntegro en el lanzamiento, que es el lanzamiento de la venta de un ofertazo. Lo tratamos de hacer una oferta irresistible, como me gusta decir, Liano. Eso solamente lo que tienes, mi amigo. Liano Liano